Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y este va a ser un video corto, pero muy potente. Vamos a hablar de la ley de la mirada y cómo ésta influye mucho en tu composición, cómo puedes sacarle el mejor, el mayor provecho y también cuándo debe romperse. Empecemos. Ok, vamos a iniciar con una pregunta. Cuando haces una fotografía que incluya a una persona o a un animal, ¿qué es lo que primero deberíamos pensar que es lo más importante en esta foto? Si respondiste que los ojos, pues estás en lo correcto. Ahí es donde tenemos la ventana del alma, como dirían algunos más poéticos, pero siendo sinceros, sí, los ojos son demasiado expresivos. No importa si estamos hablando de un humano o de un animal y los ojos pueden decir mucho. Así que realmente aquí es donde debemos centrar nuestra foto. Y por eso es que todas las cámaras modernas hoy en día siempre traen un autofocus directo al ojo, porque ahí es donde tú quieres enfocar realmente. Vamos a hablar un poco de la ley de la mirada, que sí, como el nombre lo dice, tiene mucho que ver con los ojos. La ley de la mirada es una de las principales reglas de composición y de hecho diría que es la que le da todo el sentido a la regla de tercios, porque sin ella tal vez la regla de tercios serían un par de rayas y para de contar. Es una regla muy simple y lo único en lo que consta es que tienes que respetar hacia dónde va la mirada de tu sujeto, llámese persona o animal, y darle un poco de espacio, un poco de aire a la misma. Y en palabras más, palabras menos, lo que quiere decir esta regla es que debes dejar más espacio delante del sujeto que detrás de él. No importa qué tan ancho o qué tan angosto sea el encuadre y sin importar tampoco los elementos que estén alrededor interactuando con el sujeto. Al respetar esta regla, sobre todo en lo que se trata de retratos, consigues un poco más de armonía en general en la fotografía. Haces que se vea más placentera a la vista y también le das un poco de sentido, un poco de paz. Permites que la persona que está viendo la foto pueda interpretarla como que el sujeto está libre, como que tiene chance de mirar hacia un lado y tú puedes ver un poco de lo que está viendo. No necesariamente que la persona esté viendo allá, vas a enfocar allá, pero por lo menos puedes ver este rango de aquí, te da cierta comodidad. La mirada no solo se limita a izquierda o derecha, también puede ser arriba o abajo o tal vez no tiene que ver directamente con los ojos. Si una persona está con lentes oscuros, tiene los ojos cerrados o simplemente está de espalda, su cuerpo puede darte una dirección de la mirada. Así mismo pasa con los animales e incluso también podríamos decir que pasa con las plantas y con los paisajes, pero esto ya es un poco más subjetivo y es como tú interpretas que, por ejemplo, ese árbol está creciendo, que tal vez le des un sentido a una mirada de dicha planta hacia tal dirección, hacia arriba, hacia abajo, donde sea. Pero como las reglas de composición, y eso lo hemos dicho bastante en este canal, no son reglas realmente, son consejos y por ende pueden romperse. Bueno, ¿cuándo debemos romper la ley de la mirada? Primero que todo, cuando quieres que tu sujeto desconozca, rechace o se esté alejando de algo. Y puede ser desde lo más simple como poner a alguien de espalda y espalda a él, pues obviamente poner algún tipo de sorpresa a otra persona y estás anticipando que tu protagonista no sabe que la persona o la sorpresa está atrás. Puede ser una persona, un animal que esté caminando y esté al borde de salir, vamos a decir, del encuadre. Entonces todo ese espacio negativo que has dejado detrás de él da la sensación que la persona se está yendo. Que si fuera al revés, daría la sensación que la persona está entrando a tu encuadre. Y también, pues como ya lo dije, rechazando la situación que tal vez no le guste y por eso decide mirar para otro lado. El segundo momento que te diría cuando debemos romper la regla es si queremos crear un poco de incomodidad en la persona. Si tú agarras una fotografía de retrato en la cual a la persona le cortas la ley de la mirada súbitamente, crea cierta incomodidad en el espectador, hace que la persona tal vez parezca como si estuviera atrapada. Y bueno, todo depende del concepto artístico que le quieras dar a la fotografía. Como les dije, este video iba a ser corto pero poderoso, ya que sí, siempre escuchamos mucho de la regla de tercios, la regla de tercios, la regla de tercios. Pero creo que esta es sin duda muy, muy importante, ya que sobre todo si tomas fotografías de personas, es el complemento perfecto con la regla de tercios para crear un retrato perfecto. Sin más que agregar, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado y si es así, recuerda compartirlo para que llegue a más personas. Déjame un comentario abajo si quieres, un like y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que así te notifique cuando estamos haciendo nuevos videos. También todo aquel que quiera algún tipo de video, que desarrollemos algún tema, pues recuerden que siempre los comentarios abajo están disponibles para todos. Los reviso todos constantemente, así que cualquier cosa me dejan saber por allá. Y sin más que agregar, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.